Pueblo, muévase y el pueblo se mueve. Nosotros no nos podríamos mover así, eso no es así de fácil, pero esa es la diferencia cultural realmente. Hace años llegaban y decían, bueno, vamos a poner aquí la aldea o el pueblo, y así se hacía, y lo mismo se hacía en Occidente, vamos a construir la iglesia aquí, la finca aquí, la carretera por acá. Entonces la colocaban sobre granito, si era una roca fuerte y uno quería un centro comercial o empresarial, del otro lado del río podrían estar los restaurantes sobre la piedra caliza, pero eso funcionaba bien en ese momento. ¿Pero qué pasó cuando esas personas salieron de la China, cuando vinieron a Hong Kong, cuando llegaron a Taiwán y llegaron a las ciudades? Empezaron a tener problemas, hay un chiste entre los de la escuela de la brújula que cuando uno invita al señor de la brújula hay que estar dispuesto a trasladarse, a moverse. ¿Por qué? Porque solamente hay una solución que es mover la puerta principal. ¿Y qué pasa si uno vive en un apartamento al dueño, al edificio, no le va a gustar que uno cambie la puerta de entrada? Y fue a partir de eso que las escuelas místicas se desarrollaron, la secta del sombrero negro y otras sectas, porque ellos tenían que decir, bueno, no podemos estar moviendo puertas principales, no siempre podemos decidir en dónde ni qué tipo de minerales tenemos en el subsuelo, tenemos que utilizar técnicas más flexibles. Estas tres escuelas, y hay muchísimas otras más, pero estas tres que son las principales funcionan muy, muy bien. Y no piensen que tienen que aferrarse a una o la otra y sus enseñanzas. Lo más importante es lo que funciona realmente, ahí es donde está la importancia. Entonces, esta es la secta del sombrero negro, Black Hat sect. Y hay correlaciones, siempre hay correlaciones en términos de la forma como el mundo occidental derivó sus propias versiones del Feng Shui y cómo en Oriente se derivaron las versiones del Feng Shui. Y ahora estamos pudiendo examinar estas correlaciones. Y como astrólogos no necesitamos mucho conocimiento de la astrología para poder aplicar algunos de estos conceptos de una manera más práctica. Pero sí ayuda tener un conocimiento de astrología de los signos del Zodíaco Solar y eso nos da unos detalles adicionales, porque lo que esta Escuela de la Brújula hizo fue provenir directamente de la astrología. Y en lugar de crear cartas astrales individuales para la gente, es más útil utilizar la brújula, el Lu Pan. Pero también tenemos que reconocer que el Bagua se coloca sobre la casa. Es decir, para los chinos es una cuestión que se aplica a la casa. En astrología utilizamos otro sistema, que es el sistema occidental de las casas. Y vamos a hablar de un Bagua ligeramente diferente. Vamos a entrar en detalles, porque creemos que es importante que ustedes vean otro punto de vista. y quería tomarme un minuto para hacerles ver que ustedes han sido muy inteligentes y muy generosos y los oradores han sido muy generosos en explicar que hay muchas escuelas de pensamiento y que ustedes deben llevarse la información que les parece correcta, que les parece adecuada y que les parece que les funciona mejor en su vida. Utilícenla, ensáyenla, experimentenla ustedes, porque es la única forma en que ustedes pueden practicarla. Porque cuando ustedes utilicen estas técnicas en sus propias vidas y vean los cambios, entonces podrán crear su propio entusiasmo, que es lo que les va a atraer clientes a ustedes. Hay un libro que se llama Feng Shui, el tango, en dos elecciones fáciles. Uno lee muchos libros, un taller es muy útil, pero eventualmente uno tiene que salir a la pista de baile y bailar. No importa cuántos libros haya leído, uno tiene que practicar. Y entonces uno va, ahí es cuando después de todos los cursos uno va a la casa, mueve todos los libros, mueve todos los muebles, mira a ver cómo le funciona. El otro es el Feng Shui, del amor y el dinero. Cuando hacemos nosotros esos seminarios, el salón se nos llena, porque realmente la gente lo que más le interesa es el amor y el dinero. Antes de cambiar esta diapositiva, yo quisiera cambiar esta, yo quisiera explicar esta palabra, que es el Dowsing, que es la utilización occidental del concepto de la escuela de la forma. Porque con el Dowsing podemos decir, prever cosas con el péndulo o con varillas y podemos saber qué energías hay en la tierra que no podamos ver con el ojo. Así podemos ubicar campos electromagnéticos que han sido creados por toda clase de cosas, que la escuela de forma haría simplemente con la observación. Eso nos permite averiguar qué caminos de energía se encuentran por debajo del espacio y que no son obvios para el ojo. Esto lo llamamos en español la radiestesia. Ustedes, yo creo que tienen materiales, deben haber distribuido material sobre eso. Este es el Bagua, con el que ustedes están muy familiarizados, aunque sabemos que van a ver algunas diferencias aquí. Pero no se preocupen que se les vamos a explicar. En la parte exterior, alrededor del Bagua, ustedes van a ver el sistema occidental de la casa. Y esto nos lleva a lo que acabamos de comentar, el hecho de que el Bagua realmente es un sistema chino de la casa. Ustedes han oído decir que se pone el Bagua sobre el plano de la casa o sobre el plano de la habitación. Y allí es donde surge esta correlación entre el sistema occidental y el oriental. Con respecto a la casa. Ahora, la gente dice, bueno, pero esto cómo funciona, por qué es que funciona. Y funciona por lo siguiente. Cuando la energía entra a un cuarto en el hemisferio norte, entra a una habitación y gira alrededor de la habitación en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Por la rotación de la tierra que hace que eso suceda así. Entonces entra la energía, le da la vuelta a la habitación en el sentido de las manecillas del reloj. Y obviamente que se va a encontrar con los rincones. Y a medida que se encuentra con los rincones, fija como una serie de tonos. Y así va girando alrededor de la habitación y eso afecta a las diferentes partes del aura, a los diferentes chakras. Entonces lo que pasa es que, al igual que cuando la luz pasa por un cristal, se descompone en una serie de colores, ¿verdad? Cuando la energía pasa a través de un espacio o cualquier todo, también se descompone en una serie de tonos. Cuando nosotros dibujamos nuestra energía en un sitio, también vamos a afectar esos tonos. Pero cuando entramos a un lugar, los tonos inherentes del sitio son los que nos afectan a nosotros. Entonces, por ejemplo, si vamos a la casa de una persona y entramos a esta sección que tiene que ver con el dinero y está desocupada, decimos efectivo, por favor, a nosotros, nada de cheques. Pero si vamos a esta sección, cuando ignoramos esa regla, nos va pésimo. Y no es porque nadie quisiera cargar con el karma de darle al señor del Feng Shui un cheque sin fondos, sino que es que el señor que vive ahí en ese sitio no le está poniendo atención a sus recursos. Ella debe estar pensando, ah, la señora me hizo la consignación, la señora a su vez está pensando que el señor hizo la consignación y simplemente se les olvida porque no le están poniendo atención a sus recursos. Pero si uno entra aquí, por ejemplo, a esta esquina derecha y está desocupada, nosotros sabemos que ahí no hay suficiente amor en esa casa. Ahora, nosotros lo descomponemos en doce partes. Y pues no, es complicado para nada. Yo en Centro y en Sudamérica, la gente conoce mucho la astrología. Puede levantar las manos a aquellas personas que sepan, aunque sea un poquito de astrología, los signos del Zodíaco, en fin. ¿Hay alguien aquí que no sepa cuál es su signo del Zodíaco? Ah, bueno, porque con eso están al otro lado. Entonces, la transición entre el octágono. Las personas que están grabando, a ver si pudieran... Ya, son las personas que están utilizando el equipo de traducción simultánea, a ver si le pueden bajar un poquito el volumen. Y las personas que tienen equipo y no lo tienen puesto, por favor, apáguenlo, porque ese sonido se sale y molesta a las personas que están tratando de oír en inglés. El motivo por el cual tomamos este octágono y le creamos una relación con esta figura de doce partes, es muy lógico. Pensemos que este octágono realmente divide cada una de las cuatro paredes en una habitación cuadrada o rectangular en tercios. Entonces, si no estuviera mirando los símbolos aquí afuera, sino el vago. Una tercera parte de esta pared sería el área del conocimiento. Una tercera parte sería la sección del yo. Una tercera parte de esta pared sería la riqueza, los recursos. Y entonces, cuando aplicamos el vago en cualquier espacio, estamos generando realmente doce áreas diferentes, porque estamos dividiendo cada una de esas cuatro paredes en tercios y tres por cuatro es doce. Ahora, cuando nos damos cuenta de eso, entonces la relación entre el sistema chino de los ocho lados y el sistema occidental de los doce lados, pues te cobra mucha lógica. Ahora, ¿por qué los chinos utilizaban ocho lados y los orientales doce? Muy sencillo. Hace como diez mil años hubo grandes cataclismos en la Tierra y se perdió mucho conocimiento. El único sitio donde tenían verdadero conocimiento era en Egipto, en las pirámides, lo que nosotros llamamos como las copias duras de los computadores. Todo el software se destruyó. Entonces, toda la información tuvo que salir de Egipto. Entonces, se fue para el Asia y se fue al occidente y estaban trabajando con dos tipos distintos de materiales para construcción. En el Asia trabajaban con bambú y el bambú era muy flexible. Entonces, se tenía un cuadrado y un círculo, el cuadrado para la tierra, eso le daba estabilidad a la tierra, y el círculo para el cielo. Entonces, lo que hicieron fue tomar el bambú y doblarle las esquinas y hacer la figura de ocho lados. En el occidente trabajaban con piedra, básicamente, y es muy difícil doblarle las esquinitas a la piedra. Pero es muy fácil cortarla en líneas rectas. Entonces, ellos hicieron un cuadrado y luego lo dividieron. En el Asia, como trabajaban con bambú y con papel de arroz, y hacían sus cálculos astronómicos y astrológicos, utilizando estos materiales, pues si hubiera un incendio, todos los registros se desaparecían. En el occidente hacían sus cálculos y los registraban en piedra. Entonces, mantuvimos nuestros cálculos durante mucho más tiempo y una persona podía seguir elaborando sobre lo que dejaba una y así sucesivamente. Y entonces, las cifras en el occidente fueron mucho más precisas. En el oriente empezaron a desarrollar un sistema mucho más místico y numerológico para acomodarse a estas cosas sin necesidad de calcular en una forma muy precisa. Y por eso es que se tienen los dos sistemas. Uno no puede trabajar sino con lo que tiene a la mano. Ahora, comenzamos aquí a la izquierda. Esta es la energía de Aries. Esta energía se relaciona con la salud, con el sentido de bienestar. Ahí hay otra cosa que queremos explicar. Recuerden que la puerta siempre va a estar a lo largo de esta área. Más tarde les vamos a explicar por qué. Pero básicamente este es el mundo social. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen la habitación al frente de la casa? Pocos, ¿verdad? A nosotros nos gusta que la habitación esté en la parte posterior de la casa, la cocina en la parte posterior de la casa. Además, si uno tiene la cocina al frente y todo el mundo que entra y ve la cocina primera, todo el mundo se queda a comer. Entonces, es bueno poner la cocina en la parte posterior de la casa. Entonces, este es el lado personal. Esta es la parte social. Y entonces, comenzamos aquí con Aries. Aries es el bebé. Es el bebé. Yo soy el centro de mi mundo. Si yo no te veo, tú no existes. Ese es el bebé. Y este es el área que tiene que ver con la salud, la autoestima, la autoimagen y cómo los demás nos ven a nosotros. Recuerden que estamos hablando más despacio de lo que normalmente hacemos. Esto es para beneficio de las traductoras, porque es que nosotros venimos del norte de los Estados Unidos y hablamos mucho más rápido que Lilian, cosa que parece imposible, pero es así. La energía fluye así. ¿Y cuál es el próximo paso para el bebé? ¿Cuál es la primera palabra que pronuncia un bebé después de papá y mamá? Mío. Este es el área de las posesiones, claro. Y este es el área del dinero. Pero el dinero tiene dos lados. El dinero que ponemos en el banco y el dinero que tenemos en el bolsillo, ¿verdad? Yo creo que esto es una parte importante. Cuando llegamos a estas esquinas del Bagua, hay mucha gente que simplemente no entiende por qué esta área de mi vida debe ser tan importante, o esta, o esta, o esta, que tienen una tercera parte de esta pared y una tercera parte de esta pared. ¿Será que este es el área más importante de mi vida? ¿Será que le tengo que dar prioridad? Pues de pronto, el dinero y el amor siempre ocupan una parte importante en la vida. Pero en todo caso es el detalle que esto nos da, lo que es tan importante, porque como acaba de decir Ralph, realmente el dinero tiene dos lados, realmente tres. En un segundo vamos a llegar al tercero. Pero hay dos lados perfectamente distintos. Los recursos que uno tiene, el dinero en el banco, lo puedo ver, lo puedo tocar, puedo pensar en las cosas que puedo hacer con ese dinero, me da seguridad. O lo que puede hacer por mí, pero toma dinero, hacer dinero. Entonces, eso sí ya es un concepto muy geminiano. Y el uno es totalmente distinto del otro. Entonces, cuando lo miramos desde el punto de vista de la astrología, Tauro, por ejemplo, es el toro, es sólido, es bien aterrizado, tiene todas sus cuatro patas bien puestas sobre la tierra, es mío, me voy a quedar con él, lo voy a atesorar, esto es mío. Géminis es mucho más juguetón, bueno, pero ¿qué puedo hacer con esto? Esto es un área que necesita movimiento, y esta es un área que necesita estabilidad. Tauro dice, esto es mío. Géminis nota que el hermano tiene una cosa que el Géminis quiere. Ah, pero ¿por qué no hacemos un trato? Le propone entonces. Y esa es la energía, los Géminis son grandes negociantes, les fascina hacer negocios. Ahora, el niño crece, juega con sus hermanos, y llega a un punto aquí, en los sistemas asiáticos, llaman esta área la fama, para la carrera, esto es un concepto muy asiático, porque si por ejemplo uno era granjero en Asia, o los padres eran granjeros, uno ¿qué iba a hacer cuando creciera? Pues granjero. Si uno era hijo de un rey o de un príncipe, ¿qué era? Pues un príncipe. En el continente americano, la gente vino buscando oportunidades, nosotros no sabemos, el hecho de que nuestros padres hagan una cosa, no quiere decir que nosotros la vayamos a hacer también. Entonces esto se relaciona muy fuertemente, en las Américas, con nuestra casa, nuestra base, nuestro fundamento, de dónde venimos, por ejemplo, si tenemos una conexión muy fuerte, con nuestro país de origen, pues tenemos fotos de ese país de origen, tiene una relación más directa con el término rango, que PAMA, porque nosotros tenemos un concepto totalmente distinto de la PAMA, pero la herencia sí sería un término descriptivo muy bueno para esta área. Este también es el sitio donde el niño realmente se vuelve parte de la familia, porque antes de este punto, todo esto, ¿qué es el bebé? Pues es como un saquito, es como un saco, es como un costalito ahí, pues son bonitos, pero son como la cartera esa de Louis Vuitton, que es muy bonita, y uno simplemente la lleva, la trastea de acá para allá, de allá para acá, y uno cuando trastea a niñitos, también les trastea los pañales, y la maletica, y el tetero, ellos no son parte de la familia realmente, son una cosa que uno trastea, pero aquí en este sitio, ahí sí, sí es cuando la mamá le puede decir, mira, ponme esto en la mesa, por favor, ayúdame a llevar aquello, ahí es cuando ya se vuelve parte de la familia, ahí es cuando ya se vuelve parte de esa herencia, antes, y nosotros no tenemos sino cinco niños, ¿verdad? Y tenemos un, y tenemos una nieta, es muy linda, pero pues no hacemos más que trastearla de sitio en sitio, es mucho más linda que la cartera de Louis Vuitton, pero de todas maneras, no hacemos más que cargarla, ahora, después de que el niño se vuelve parte de la familia, ¿qué sigue? Pues empiezan a dárselas, yo no sé si es lo mismo en Sudamérica, que en Norteamérica, pero es muy tradicional en Norteamérica, que los niños aprendan a tocar un instrumento, ¿por qué? Porque hace muchos años, antes de que existieran los radios y los CDs, la gente producía la música en su sala, entonces uno tenía que saber tocar un instrumento para generar belleza, y también era muy bueno que el niño pudiera tocar el instrumento, para que los muchachos del sexo opuesto pudieran darse cuenta, y notarlos, y fijarse en ellos, era como Thomas Edison, su señora, su primera señora murió, y su primera señora, él se dio cuenta de ella, fue cuando ella estaba tocando el piano, desafortunadamente tocó el piano espantoso, pero como él era sordo, no importaba, pero es ese hacerse notar, y tiene mucho que ver con el romance, y esta esquina de la derecha, tiene mucho que ver con el amor, y esta es la sección de Leo, en esta audiencia tenemos un Leo, a quien no le guste que lo noten, que se fijen en él, levanten la mano, no, eso no existe, entonces saben a qué nos referimos, ahora una vez que uno desarrolla el amor, y esa área, esta pared posterior aquí, se relaciona mucho con lo que ustedes disfrutan, o lo que los alimenta, una vez que el muchacho se encuentra la niña, la niña se encuentra el muchacho, ¿cuál es el siguiente paso? pues hay que convencer a la pareja que se case con uno, y si la niña le dice a uno que no, le dice, ay papá conocí a este muchacho tan sensacional, tiene trabajo, no, está estudiando, no, o el muchacho le dice a la mamá sobre la niña, tan sensacional que conoció, y sabrá cocinar, no, y cose su propia ropa, no, uno tiene que convencer a la pareja de casarse con uno, el amor sucede aquí en el área del Virgo, el Virgo habla de refinamiento, de herramientas, de habilidades básicas, ahí es donde hay que convencer, porque aquí está el artista, aquí arriba el Leo, y aquí está el artesano, allá está la inspiración, aquí está la aplicación, ahora una vez que convence uno a la pareja que se case con uno, bueno, tenemos que decir también que esta es otra de las diferencias significativas de nuestro vagua, yo creo que ustedes lo han notado, y es el hecho de que esta área tiene mucho que ver con si uno se está divirtiendo, si uno no se está divirtiendo en la vida, si uno no tiene diversión en la vida, miren esta área del vagua en cada uno de sus habitaciones en su casa, porque esto el león juega, el león se divierte, y hay una mala traducción a través de las culturas, en el sentido de que en la China, esta relación es más importante que el matrimonio, el matrimonio no es tan importante en la China, no es importante para los individuos, es esta parte de la relación la que es importante, este es el romance, esta es la diversión, esta es la parte donde está el romanticismo, aquí es donde ya se entra en el compromiso, entonces cuando vemos que hay gente que desarrollan en esta parte del vagua, desarrollan unas relaciones muy interesantes, pero con gente que no se compromete, entonces estas dos áreas del vagua tienen que trabajar juntas, este es el agua para las chocolaticos, y las rosas, y las serenatas, y este es el área de la permanencia, del compromiso, en el Feng Shui chino, esta es el área donde uno pondría un altar de meditación, y el motivo, es que esa es la relación básica que hay que desarrollar en esa cultura, es la relación con lo divino, desafortunadamente en nuestra cultura a nosotros nos gusta una interfaz, una relación como más a nivel material, más real, entonces si nosotros ponemos un altar en esta área, invitamos a la energía universal, a la puerta del cuarto, ella gira alrededor, alrededor, en el sentido de las manecillas del reloj, se detiene en una de estas áreas, y recibe señales sobre lo que uno quiere en esa área, con base en las cosas que uno tenga en cada área, entonces en esta área, que es el área de las relaciones, de los compromisos, de las sociedades, entonces la fuerza superior ve un altar y dice, ellos ya tienen relación con lo divino, yo no tengo que darles una relación física, recuerden que el Bagua original que vino del oriente, lo diseñaron los sacerdotes, y su relación para el futuro era con lo divino, y eso está perfecto si uno piensa ser sacerdote, pero no más, y en el Asia esto lo llamaban la sección del futuro y de los niños, porque el propósito del matrimonio era producir niños para la familia, en el país nuestro nosotros utilizamos, en el país de donde yo vengo nosotros utilizamos el primero y el segundo apellido, por ejemplo en China el nombre, el apellido de la familia viene primero, el nombre personal viene de segunda, primero va el apellido y luego el nombre, porque para ellos la familia es lo clave, para ellos el individuo es una cosa absolutamente ínfima en relación con la familia, mientras que en las Américas nosotros valoramos al individuo, y entonces utilizamos primero el nombre y después el apellido, entonces este es el hecho, ahora ya encuentra uno la persona que quiere, la convención de que se case con uno, va uno a donde el juez, al juzgado y firma, y en la línea, en la raya que está para eso, muchas veces yo no puedo decirles cuantas veces vamos a visitar las casas de la gente, y no encuentran una relación que les dure, pero es que esta área está activada, y resulta que aquí por ejemplo tienen una foto de una mujer sola, o una mujer con un unicornio, ¿eso qué quiere decir? ¡Fantasía! Entonces el universo entra, esa inteligencia universal entra y dice, pero esta mujer no quiere una relación, ella lo que quiere es estar sola, ella lo que quiere es soñar, eso yo se lo puedo dar, entonces si uno quiere mantener una buena relación, una relación de matrimonio, y en las Américas la relación de matrimonio es muy importante para la gente, mucho más importante que en el Asia, asegúrense ustedes de que las imágenes que tengan aquí en esta área, tenga dos de la misma especie, sexo opuesto en la mayoría de los casos, hace poco tuvimos una consulta, sí claro, eso es importante, nosotros le dijimos esto a una persona, le entró por un oído y le salió por el otro, y ella puso dos ángeles aquí, en primer lugar, la última vez que yo oí, los ángeles parece que no tienen sexo, hasta donde yo sé, y entonces, ¿qué le pasa a esta señora? tiene dos figuras muy femeninas, tienen una apariencia muy femenina, y ¿quién trata de conquistársela? pues otra mujer, es la primera vez que le había pasado, y dijo, no, 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 saquemos esos ángeles de aquí, de la misma especie, y de sexo opuesto preferiblemente, preferiblemente, entonces, esta primera mitad del VAWA, esta área del 1 a 6, este es todo el área que tiene que ver conmigo, conmigo como persona, las áreas privadas, las áreas personales, por eso la entrada está aquí lejos, porque ahora sí ya llegamos a la parte social, esta es la parte de nosotros, entonces una vez que nos convertimos en nosotros, y esto puede ser una sociedad comercial, un matrimonio, o cualquier tipo de conexión, donde se trabaje en colaboración con otra persona, u otras personas, ¿cuál es el primer reto en un matrimonio? hay dos cosas, el sexo, y compartir la chequera, ¿verdad? entonces, esta es la sección de Libra, no, no necesariamente en ese orden, entonces, este es el área donde se forja la relación, y aquí es donde hay el poder, y esta es la sección de escorpión, en el Paguá anterior, en el Paguá oriental, esto se llama el área de benefactores, ahora a mucha gente le cuesta mucho trabajo pensar, en los escorpiones como benefactores, pero, en realidad, bueno, no, un momento, ustedes saben cómo son de útiles los escorpiones, si no saben qué tan útiles son los escorpiones, si tienen un salón, que ustedes están tratando de limpiar, inviten a uno de sus amigos escorpiones, y ellos van a ayudarles con toda la facilidad, ellos les van a ayudar con mucho gusto, a quemar todo lo que no les sirva a ustedes, yo estoy casado con una escorpión, entonces, esta es la sección de escorpión, ¿por qué se llama benefactores? porque en los negocios nosotros formamos una sociedad, y luego nos reunimos con todas las otras personas que trabajan en el mismo negocio, y formamos un partido político, y votamos como locos, y votamos a los otros, y entonces metemos a nuestros amigos, la gente que nos ayuda a votar a los malos de la oficina, esta es la sección de escorpión, escorpión es un signo muy político, yo no sé si será lo mismo en Sudamérica, pero de los presidentes americanos, la mayoría de ellos tienen un escorpión muy poderoso en sus cartas astrales, ellos, 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 la mayoría tienen un escorpión en su signo, ahora una vez que uno ha votado a los malos, ella tiene uno a sus senadores allá en sus puestos, entonces, ¿qué hace? pues pide favores, ¿y qué pide? pide una concesión comercial, pide que le den visas, pide que le ayuden en el puerto, pide que le ayuden con sus importaciones, pide que le den una cita para que a su muchacho se lo reciban en la universidad, una recomendación, ¿por qué? porque mucha gente aquí, por ejemplo, yo sé que ha viajado, yo creo que ustedes entienden esto perfectamente, Aníbal, el gran general, le decía a la gente, yo no sé, yo no tengo por qué saber a qué escuela han ido ustedes, ni con quién han estudiado, simplemente díganme a dónde han viajado, qué han visto del mundo, porque eso realmente, ahí es donde uno cambia sus percepciones, los amigos de ustedes que no hayan viajado, yo les aseguro que la percepción del mundo es muy distinta, con respecto a aquellas personas que se han viajado, esta es esta sección, ahí es donde desarrollamos la profesión, ahí es, es donde se han viajado, ahí 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 es donde se han viajado, Gracias.